Oto Pérez Molina dio a conocer a T13 Noticias que el titular de la cartera de la defensa nacional será el aún coronel Ulises Anzueto. En diciembre será ascendido como general. El gabinete de gobierno del presidente de la república electo, Oto Pérez Molina, se completó hoy con el nombramiento del coronel Ulises Noé Anzueto como ministro de la defensa. Pérez Molina enfatizó que Anzueto cuenta con amplia experiencia en la institución armada, actualmente desempeñando el cargo de director del Instituto Adolfo Ovejol de Chiquimula y con amplias cualidades académicas. Yo estoy seguro que con la designación que estoy haciendo va a continuar el reposicionamiento del ejército en el pensamiento de los guatemaltecos. Está saliendo entre una de las mejores instituciones que ha sido calificada por los guatemaltecos. El futuro ministro de la defensa es de la misma promoción que el actual titular de la referida cartera, Juan José Ruiz, con quien se reunirá en las próximas horas para realizar el proceso de transición. El presidente electo anunció que 13 generales dejarán sus puestos el próximo año a raíz que concluirán con el tiempo de servicio y por ello no pudo elegir a su ministro de la defensa entre ellos. Y nosotros no queremos nombrar a un general que nos tarde seis meses en su puesto o que nos tardara nueve meses en su puesto. Hay generales calificados que a mí me hubiera también gustado que pudieran desempeñar ese puesto acompañándome. El problema es que tendría que haber una rotación dentro de nueve meses y entonces no le damos estabilidad a la institución. Pérez Molina resaltó que este nombramiento tiene como objetivo darle continuidad al trámite para la adquisición del sistema de control y vigilancia C4I para el combate al narcotráfico por medio de mar, tierra y aire y la instalación de dos brigadas militares. Con ello le apuesta que las fuerzas castrenses reforzarán la seguridad del país. Iríamos a buscar la recuperación de las capacidades que la institución actualmente tiene para poder empezar en una primera fase a partir del día 14 de enero a realizar operativos en apoyo de las fuerzas de seguridad civil para empezar a dar un mejor ambiente de seguridad. El coronel Ulises Noé Anzueto será ascendido al grado de general antes que tome posesión el 14 de enero de 2012, a quien le quedan al menos dos años de servicio, tiempo en el cual considera al presidente electo se pueda realizar un plan de trabajo.